Y estoy buscando valor para este adiós, no, no, te olvido, no, no, te olvido. Y así me quedo sin ti, prefiero morir por dentro. ¿Qué será de ti vivir mis sufrimientos? Si alguna vez sabrás cuándo te haré, yo no sé vivir sin ti. Eso es para la Twin, mira como ella disfruta su canción. Le esperamos en New City, Taekwondo, allá. New City, Taekwondo. Es preciso decir que no, cuando necesito una salida. Para olvidar el dolor, olvidar el reino, de un amor que hoy termina. Y estoy pidiéndole a Dios, que un buen amor te dé su abrigo. Y estoy buscando valor para este adiós. Y así me quedo sin ti, prefiero morir por dentro. Y así me quedo sin ti, prefiero morir por dentro. Si alguna vez sabrás cuándo te haré, yo no sé vivir sin ti, rubita. Oye, rubita, mi amor, I love you, rubia. Me beso, me beso, yo no sé vivir sin ti. Y para la Twin, ahí está mi rubia, mi público. Esto es después del entrenamiento de alto rendimiento, disfrutando de un momento musical. Oye, rubita, mi amor, yo no sé vivir sin ti. Oye, rubita, mi amor, yo no sé vivir sin ti. Oye, rubita, mi amor, yo no sé vivir sin ti. Oye, rubita, mi amor, yo no sé vivir sin ti. Oye, rubita.